Échale, échale, échale sabor Y este es un excito más De Benecalina Costa Y su sistema Excalibur DJ Bruno Acosta, DJ Damián Acosta, creatividad sin límites Hablando por las calles de la gran ciudad, pensando en los problemas de ese gran lugar Situaciones cotidianas siempre pasarán, asaltos, violaciones, puede ser algo más Se sientes impotente junto con los demás, gobierno burocrático pura falsedad Un viejecito noble un aliento te da, por una limosna que escuchaste al pasar Dios lo bendiga tan solo por un peso, vaya con Dios tan solo por un peso Dios lo bendiga tan solo por un peso, vaya con Dios tan solo por un peso Y esto es para que la estrene en Hidalgo, el Mundo Mágico, estudio 54 De Reynaldo Chávez, DJ Joel Mix Y para el sistema audiovisual, sonido Beymar, de Faustino Acosta Hablando por las calles de la gran ciudad, pensando en los problemas de ese gran lugar Situaciones cotidianas siempre pasarán, asaltos, violaciones, puede ser algo más Se sientes impotente junto con los demás, gobierno burocrático pura falsedad Un viejecito noble un aliento te da, por una limosna que escuchaste al pasar Dios lo bendiga tan solo por un peso, vaya con Dios tan solo por un peso Dios lo bendiga tan solo por un peso, vaya con Dios tan solo por un peso Dios lo bendiga tan solo por un peso, vaya con Dios tan solo por un peso, vaya con Dios tan solo por 22